tus tiempos porque por un momento también te quedaste sin aire, entonces si tú no te ordenas y no piensas bien tus movimientos, tu movimiento de cámara, te puede volver a pasar y no creo que quieras que pases. ¡Ole! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida Yanique! ¡Bienvenida! ¡El mexicano suceso! ¡Por otro lado me encantó! No dudó en escribir el nombre, princesita Billy. Se llevan los dos votos Yanique. Para ti, ¿quién gana esta batalla? ¿Podrías definirlo? Sí. Muy bien, la próxima te agradecería...